Bienvenidos a este repaso semanal de las noticias que está marcando la actualidad de los eSports. Si de algo se ha hablado esta semana es de Neymar, porque la estrella del Barcelona estaría barajando meterse de lleno en el negocio. Su intención sería comprar un equipo de League of Legends, el videojuego más popular hasta ahora en la escena competitiva. Es una información que publicó primeramente la revista brasileña Beja y que posteriormente recogió la ESPN, un potente canal de televisión deportivo. No ha sido confirmado por Neymar, pero desde luego el titular ni sorprende ni extraña, porque el futbolista del Barça es un apasionado de los deportes electrónicos. Lo hemos visto incluso compartiendo partida con los miembros de Esca Gaming. De confirmarse la noticia, Neymar sería el segundo futbolista en meter un pie en el mercado de los eSports después de Ronaldo, pionero con la compra de un equipo de Lone. El fichaje de Neymar costó 19 millones de euros. Las cifras que se están moviendo ahora en el mundo de los deportes electrónicos todavía están lejos, pero ojo, porque al ritmo que van no tardarán mucho en alcanzarles. El progamer bosnio Niko ha roto todos los récords al convertirse esta semana en el fichaje más caro de la historia de CSGO. Face ha pagado a Maus Sports unos 500.000 dólares por hacerse con sus servicios. Está considerado uno de los mejores jugadores del mundo del FPS de Valve. Los buenos jugadores se cotizan porque son los protagonistas de un negocio que no para de crecer. Esta semana hemos conocido el informe de New Zoo, una de las plataformas de análisis más importantes del sector. Nos ha contado las estimaciones para este año 2017 y son alucinantes. Solo un dato, se espera que este 2017 los deportes electrónicos tengan una audiencia de 385 millones de espectadores, casi un 20% más que el año pasado. De esos espectadores, la mitad serían aficionados a los eSports, mientras que la otra serían ocasionales. El perfil del espectador, hombre con trabajo a tiempo completo y con una edad entre los 21 y los 35 años. Crece la audiencia, se generaliza y también se estrechan lazos entre el mundo de las competiciones electrónicas y otras formas de ocio. Muy pronto vamos a ver a los eSports en la pequeña pantalla. Holmes tendrá como protagonista a un famoso jugador profesional que es asesinado en directo frente a sus seguidores. El estreno será el 19 de febrero. Blizzard ha respondido esta semana a la polémica que se ha generado con las cajas de botín. Algunos usuarios se venían quejando de que cada vez aparecían menos skins épicas. Como sabéis, estas cajas forman parte de un sistema que nos permite mejorar estéticamente la experiencia. Es un sistema de recompensas aleatorio. Pero la sensación de los jugadores es la de que en los últimos eventos aparecían con menos frecuencia las skins más raras y empezó a correr el rumor de que la compañía podría haber tocado las probabilidades de manera intencionada. Pues bien, Jeff Kaplan del equipo de Overwatch ha querido dejar claro que en todos los eventos las frecuencias de aparición son las mismas y que ellos no han tocado nada. ¿Terminará esta afirmación con la teoría de la conspiración? Lo veremos. Esto y mucho más en el siguiente vídeo. Y mientras tanto, ya sabéis, a jugar sin parar.